¡Suscríbete al canal! Hay mujeres de mi barrio, es el camino difícil Deja muchas cicatrices, para muchas es un calvario Y es que aquí donde nos ves, elegantes y educadas Venimos de una manada, bola que no daba nada De fieras encerradas y de mentes perturbadas Con ideas con veladas, en la pobreza aislada Desconoces una historia de batallas y victorias Con la gente de mi gueto, que se trata con respeto Ojetas en la pobreza, encuentras un nuevo letra Que salimos de la acción, para hallar una canción Y abandonamos la violencia y estudiamos una ciencia La ciencia del amor La ciencia del amor La ciencia del amor ¿Cuál ciencia? La ciencia del amor Te llama la ciencia del amor Del amor, del amor, 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 amor Contéstale a la ciencia del amor De algo sirve ser del barrio y no ser de un millonario De algo sirve ser del barrio y no ser de un millonario En mi mutuo voy activa, digna, feliz, positiva Muchas veces he flaqueado y la experiencia doblado Me vino y vino en el espejo y no encuentro ningún complejo Voy sin complejo Porque así somos Porque así somos las guerreras de mi barrio Hay mujeres de mi barrio Es el camino difícil Dejan muchas cicatrices Para muchas de un calvario Hay mujeres de mi barrio Es el camino difícil Dejan muchas cicatrices Para muchas de un calvario Esta es para las guerreras de mi barrio Las que madrugan Las que aman Las que luchan Las sobrevivientes Las sobrevivientes Titius 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 Titius